La gana es quien la goza, la caribeña. La gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son más de 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza coljuegos. Este es el sorteo 4816 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y William Ballesta del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 0445. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. La ñapa continúa con supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres chicas. Visita a tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe. Disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones. Vigilado y controlado de Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número nueve. En la segunda balota tenemos el número cuatro. Nuestra tercera balota es la número ocho. En la cuarta y última balota el número cinco. 9485. 9485 es nuestro número ganador en esta noche de viernes 17 de junio de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo de la caribeña desde el municipio de Candelaria en el departamento del Atlántico. Les contamos que Cayo paga más de supergiros. Por eso felicitamos al afortunado ganador de 48 millones de pesos en el municipio de Corozal, Sucre. Los invitamos a seguir conectados con supergiros y nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz noche.